Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido de nuevo al canal de Tenorshare. Ya sabes, a veces olvidamos la contraseña de la pantalla de bloqueo por negligencia. También es posible que el teléfono móvil de segunda mano que compraste muestre esta pantalla cuando esté encendido. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. En el video de hoy, hemos preparado cuatro métodos para resolver este problema. ¡Empecemos! Método 1. Utilizar Apple ID para desbloquear iPhone. Si no recuerdas la contraseña de la pantalla y solo recuerdas la contraseña del ID de Apple, puedes probar este método. Primero, debemos ingresar varias contraseñas incorrectas para bloquear el iPhone. Ahora, haga clic en Olvidé mi contraseña. Aquí puede ingresar la contraseña de su ID de Apple y luego desbloquearla con éxito. Método 2. Desbloquear iPhone usando iTunes. Primero conecta tu dispositivo. Pon tu iPhone en modo de recuperación. Ahora ya no nos queda más que abrir la aplicación iTunes en nuestro ordenador. Aquí solo tenemos que pulsar en Restaurar iPhone. Después de una breve espera, su teléfono se reiniciará y el problema se resolverá exitosamente. Método 3. Desbloquear iPhone usando iCloud.com. Primero, ingresa a iCloud.com. Inicia sesión. Haz clic en Buscar mi iPhone. Selecciona el dispositivo y haz clic en Eliminar de la cuenta. Haz clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrás configurar tu iPhone como un nuevo iPhone. Método 4. Usar 4UK para desbloquear tu iPhone. El proceso es muy simple. Primero debemos descargarlo en la computadora. Puedes encontrar el enlace de descarga en el área de descripción. Ahora, ingresamos al software y hacemos clic en Desbloquear el código de seguridad. Conecta tu iPhone y computadora mediante USB. De acuerdo con las instrucciones del software, mantén presionado el botón del iPhone para ingresar al modo de recuperación hasta que aparezca el logo de la computadora en tu celular. 4UK comienza a descargar el firmware necesario para desbloquear la contraseña. Pronto, la descarga fue exitosa. Ahora comienza el proceso de desbloqueo y también aparece una barra de progreso en tu celular. Muy bien, desbloqueo exitoso. Ahora puedes comenzar a restablecer tu dispositivo y encenderlo sin problemas. Todas las formalidades están completadas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no duda en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.